No fue fácil estudiar una carrera para él, no fue fácil llevar adelante su enfermedad, su patología de base y obviamente no debe ser fácil también llevar adelante su profesión. Imaginemos que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, más allá de que no implique un prejuicio, entra al consultorio médico y te atiende el doctor Carlos Merino. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien se sorprendió o no? Sí, generalmente cuando atendía niños, cuando hacía las primeras prácticas. El niño creía, como lo había explicado, el niño creía que era primero algo con temor y después entró en confianza y quería que jugar conmigo. ¿Te veía como un chico más? Sí, así es. Con la talla y... Los adultos no, los adultos ya lo sabían. Claro que con ciertas miradas que tú notas, pero son percatados y no te lo dan a demostrar. ¿Alguno se asustó? ¿Alguno se asustó? No, nunca. No. Bueno, ¿cómo es tu historia, Carlos? Digamos, tu vocación era ser médico, tuviste el impedimento físico. Yo te oí que creo que había sido más una voluntad de tus padres, que vos querías... No, no. Que vos querías contribuir, digo, que tenía la fantasía de tener un hijo médico. Eso ayudó. Sí. Pero, como te digo, o sea, yo nazco con una discapacidad. La discapacidad que nazco es el ser una persona de talla corta. Sí. En otra palabra, lo común, el enano. Hay varios tipos de enanos, enanos hipotiroideos, enano acondroplásico. El caso mío es de acondroplásia clínica. Entonces, al nacer con esa, me desarrollo común y corriente, como todos los niños, con la diferencia de que los amigos crecían a proporción más rápida que la mía. Y la diferencia en que la contextura del acondroplásico es que la masa encefálica es más grande y las extremidades son más cortas. Sí. Es la única diferencia, porque hay un problema de cierre de huesos prematuros en huesos largos. Porque son diferencias en el tronco, son normales. Entonces, el crecimiento aparentemente normal y agregado a eso, complicación propia de la acondroplásica, ya para finalizar mi carrera, se me complica con un problema de columna vertebral que me lleva a otra discapacidad que es la de usar silla de ruedas. O sea, perdiste la posibilidad de caminar. Antes caminabas normales. Sí, exactamente. Poco a poco. ¿Antí era que perdiste esa posibilidad? Desde los 23 años fui notando pérdida de fuerzas, ya no corría, ya no te jugaba un partido de fútbol, ya no te corría tres cuadras corriendo rápido, tenía que hacer pausa. Después de los 24, 25 años ya progresivamente notaba que ya no podía subir escaleras, hasta que incluso por cuestiones, relaciones, llegué a los mejores neurocirjanos de Perú. Y en ese entonces recién había una resonancia magnética, viajé a Estados Unidos, me sacaron una resonancia y confirmaron que deberían operarme para evitar que me siga más rápido el proceso de la acondroplásica que no me dejaban conducir y que tenía problemas a nivel inferior de médula. Sí. ¿En qué momento, digo, porque supongo que te debe haber pasado, digo, en algún momento cuando vos me decís, mis amigos y mis hermanos crecían normalmente y yo me quedé en una medida. Me parece que debe haber como un momento de reproche a tus padres, a tu suerte, a Dios, a quien fuera, digo, ¿lo tuviste ese periodo? No. ¿Nunca te preguntaste por qué a mí? Bueno, eso sí, siempre creo que cualquier ser humano lo hace, ¿no? Sí, incluso he llegado a momentos a veces tristes o analizar, meditar o hasta llegar quizás a la depresión, a un poco a deprimirme. Pero no, creo que en las condiciones en la vida, Dios creo que me las ponía porque una de las fortalezas era de ser el hecho de haber sido el último de cinco hermanos mayores que eran los que prácticamente me trataron como un ser humano que no tenía esas características. Y cuando iba al colegio, aparte de haber nacido en una familia respetada, una familia acomodada en mi departamento de Tumbes, eso me permitió también que haya un mayor respeto. Y con la personalidad que yo iba desarrollando, me ayudó a hacer prevalecer el derecho y a hacer... ¿Cuántos años tenés? 48. ¿Sos casado? Sí, soy una linda, hermosa mujer, tiene 36 años. ¿Tienen hijos? Sí, no, todavía. Pero eso fue un problema que tuvimos primero bastante tiempo, unos 10 años, viendo la realidad de la vida, sin que para mí sea una ilusión tener hijos. Pero todavía hemos... Sin que lo malinterpretes mi pregunta, vos tenés... o sea, ¿puedes tener hijos normalmente? Claro, ahora sí, por supuesto. Sí, ok. Hay varias formas, no hemos agotado todas las formas para poderlo tener, pero recién, que te digo, hace 3, 4 años, hay voluntad de tenerlos. ¿Y tenés miedo que tu hijo, cuando, si es que tu mujer queda embarazada y tiene un hijo, tenga tu mismo problema, esto es genético o no? Tiene una parte de tendencia genética. En la contraplasia hay cierta predisposición, 50%, a que sea, por ejemplo, blanco o negro. Y igual hay parejas de contraplásticos que tienen hijos, aparentemente en detalle normal, pero en un inicio, te voy a ser sincero, se me cruzaba ese temor. Pero hoy, no, enfáticamente te lo digo que no, porque sería negarme a mí mismo. Claro. Chiche, ¿le puedo preguntar algo como papá? Sí, señor, por supuesto. Soy de las chiquitas que visitan más que nada, veo más pediatras que cualquier otra especialidad. Y a veces es muy difícil generar un vínculo entre el pediatra y entre los chicos, que haya empatía o a veces haya hasta temor. Por tu condición, ¿cómo se da ese vínculo con los chicos? ¿Te sienten más cercano? Le quieren jugar, dijo eso, ¿no? Yo creo que tengo esa virtud o esa cualidad que Dios me ha dado, porque no solamente los niños, en la gente lo percibo. Y en la espontaneidad que los chicos tienen, que a veces son muy francos, no filtran nada. ¿Pasó alguna vez lo contrario? ¿Se asustan o algo? No, claro. Hay ciertas personalidades, hay niñitos que de frente se asustan. Porque incluso entrando al consultorio, entran y se voltean a los brazos de la madre. Y cosas de esas que tienes que irnos superando. ¿Y cómo lo sobrecivas eso? ¿Tenés algunos trucos, algunos tips preparados? Sí, son cuestiones de ya también, o en la misma experiencia uno los desarrolla. Y aparte, como te digo, yo creo que es un don que lo sé llevar y lo sé cultivar en cualquier escenario donde yo pueda estar. Trato de poder llevar eso y creo que me da resultados. Lo que es bárbaro, sin duda, digo, me parece que han sido tus padres, no tu familia. Porque, digo, llevarlo con la normalidad, es lo que dice que se sintió realmente muy acompañado por eso, por chicos hermanos que lo trataban como uno más, y con tus padres que te dieron la fortaleza, ¿no? Es muy impresionante eso. Eso tiene la seguridad, digo, más allá de su patología de base. Claro, especialmente mi padre, y ahí viene la pregunta inicial que no te la terminé de responder. Es que él, o sea, siempre apostó por mí, y él fue el que verdaderamente, yo loté entre mis hermanos mayores, que él sí quería, o sea, reforzaba, que había querido tener, después me enteré que mi hermano, el mayor, había hecho muchos intentos, había pasado por muchas universidades, que él es muy inteligente, pero no había podido culminar la carrera en medicina. ¿Pero que lo viviste como un mandato de tus padres? No, 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 voluntad. O sea, o eras médico por vocación propia, digo. Por vocación, yo ingresé. A veces por mandato de los padres uno termina así en una carrera. No, 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 eso absolutamente, ni hablar, porque incluso tenía yo varias opciones. Como éramos una familia acomodada, yo podía tener un negocio y no exigirme estudiar. Sí. O sea, tranquilamente podía tener algo dinero. ¿Tu padres a qué se dedicaban? Mi padre es ganadero, sendado, y tiene tierras en Perú. ¿Y te ayudó la posibilidad de tener disponibilidad de médicos importantes y eso? Supongo que sí. Bueno, como fui el último, ya mis padres ya están ancianos, ya mi padre lastimosamente ya falleció. Mi madre está viva, pero ya es una persona anciana, y ya prácticamente no sé su soporte. No, ahorita, lo que gracias al soporte y a la fuerza que ellos me dieron para yo poderlo forjar, es que ahora yo mismo me va a valer. ¿En qué, estudiaste en Lima, dónde estudiaste la carrera? En Lima, Perú. Yo soy provinciano, en Tumbes, frontera con el Ecuador. Y, bueno, en el Perú, en esos años que comencé a la universidad, casi no había carreras, ni tampoco facultad de medicina en Tumbes. Entonces, tuve que viajar, fui un provinciano más, pensionista, y cuando piso la universidad, desde la academia, los premédicos, todo, y efectivamente vivo la carrera de medicina, me doy cuenta que efectivamente si es algo que no estoy equivocado, y bajo los obstáculos que comienzas tú las premédicas, las mismas prácticas hospitalarias, y el mismo internado, que ya es tu decisión final para probarte que sales expedito de médico con las condiciones académicas y físicas necesarias, pude reafirmar que es una carrera hermosísima, y que va a la par de ser una carrera solidaria, una carrera científica. ¿Te fue fácil, digo, con tus compañeros? ¿Te aceptaron enseguida? ¿Tuviste algún tipo de discriminación o no? Bueno, como te digo, hasta con los amigos, tengo esa cualidad que también veo, que tengo muy buenos amigos, y ahí tuve muy buena gente, que incluso ellos se preocupaban, y cuando, en los momentos que me iban a operar, o que tenían mis controles médicos, me decían, sí, chato, te llevo las clases grabadas, o algo, pero aparte tenía un amigo de la infancia, que hasta ahora, tenemos estudiado, los 48 años, hemos sido casi en el mismo barrio, nos frecuentamos, y hasta ahora somos paños de lágrimas los dos, en el sentido de podernos apoyar anímicamente, o, este, vivencialmente, sobre problemas que cada uno podamos tener. Carlos, en tu infancia vos caminabas, fuiste a la escuela normal, hiciste primario, secundario, todo ese... Con una pequeña diferencia, que comencé a caminar a los dos años. A los dos años. Sí, eso fue el primer síntoma, que a mis padres les llamó la atención, lejos de la morfología que veían que tenía el cráneo un poquito más grande que los demás mis milagros, y las extremidades, más cortas. O sea, no se dieron cuenta cuando vos naciste, recién. Aparentemente no. A partir de los dos años. Y tu paso por el colegio, ¿cómo fue? ¿Te sentiste discriminado? ¿Te fue difícil? ¿Fuiste aceptado? Porque viste que los chicos son como crueles. Sí, pero no, no, en ese sentido, como te digo, creo que Dios me dio una personalidad bien desarrollada, creo que la forjé, y desde el inicio... Depende más de uno y de la formación, como lo ayudaron, ¿no? Sí, sí, te voy. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido un placer tenerte acá, ¿eh? Teníamos mucho interés en conocerte, en demostrar, obviamente, que más allá de las condiciones físicas a las que uno puede haber nacido, y en este caso con una limitación, nunca es limitación cuando esto funciona, ¿no? Y cuando tenés el apoyo de tu viejo y tu familia, ¿no? Que eso también es importante. Y además, como estudié una carrera tan hermosa que es solidaria y es, este, que ayuda al prójimo, este, incluso viendo indirectamente las cosas que ustedes pueden decirme, de sentirme relegado, discriminado o frustrado, este, ya cuando obtení, obtuve la segunda discapacidad, que es el hecho de andar en una silla de ruedas, me dediqué un poco más también a la parte social, y yo he llegado a ocupar en Perú, ser el presidente del Consejo Nacional para la integración de las personas con discapacidad. Que es, este, eso también me ayuda, y que dentro y fuera, como presidente, como presidente y como paspresidente, seguimos en esa labor porque sabemos las necesidades del ser humano para poderle dar las oportunidades y puedan ejercer sus derechos. Gracias, ¿eh? Gracias por visitarnos, ¿eh? Que tengan buen viaje. ¿Tu mujer está acá contigo o no? Sí, me está junto, como terminamos de salir al aeropuerto, está en ese, este, ya en ese trance para poder nos ir, porque tenemos que tener... Bueno, bueno, gracias, Carlos, ¿eh? Gracias y felicitarte, bueno, al final, pero verdaderamente tienes un set, un equipo muy bonito, te felicito, y ojalá que en Perú podamos poderte siempre tener la cinturidad. Bueno, muchas gracias. Invitarnos también a Perú, que algún día puedan visitarnos. Por supuesto, con todo placer.